bueno chicos voy a intentar grabar un poquito más del tema 4 a ver hasta dónde llego antes de nada me gustaría repetir que recomiendo ver los vídeos del equipo docente si es posible antes de empezar el tema y si no pues después porque de verdad que ayuda muchísimo a conceptualizar y ayuda mucho a darte una idea de lo que estás viendo o luego para repasar a quedarte con los conceptos principales depende de cómo utilices el recurso bueno pues dicho esto vamos a seguir donde nos habíamos quedado que nos habíamos quedado justo en el punto 2 1 si no me equivoco que era la hipótesis de la atmósfera de las premisas seguimos dentro de razonamientos y logístico por supuesto vale bien pues leemos antes de tratar los modelos de razonamiento vamos a comentar una de las primeras aproximaciones que se dieron para explicar el rendimiento de los sujetos porque al final lo que estamos viendo en estas en esta asignatura en concreto es cómo los sujetos piensan no eso es lo que nos interesa como psicólogos saber cómo piensan los sujetos y por qué se cometen errores y por qué caemos en sesgos no cómo razonamos vale pues venga seguimos la hipótesis de la atmósfera de las premisas no es propiamente una teoría sino una explicación basada en una tendencia observada en las respuestas y que parecía determinada por los aspectos estructurales de los silogismos vale y aquí vamos a ver mucho repetido que la hipótesis de la atmósfera no es en sí una teoría vale o sea te pueden preguntar es la hipótesis de la atmósfera una teoría propiamente dicha por así decirlo pues no no es una explicación es una explicación basada en la tendencia observada en las respuestas y que parece estar determinada por los aspectos estructurales del silogismo vale no depende del contenido aquí tanto sino de la estructura bien seguimos uno de los primeros trabajos experimentales sobre el silogismo categórico fue el de woodworth y cells quien quienes presentaron una tarea en la que los sujetos debían evaluar la validez de los argumentos e ir aquí asociando también bueno aquí en todos los temas vale los autores con los trabajos experimentales vale porque puede que los pregunten bien los autores y dices que autores eran woodworth y cells los autores encontraron que los sujetos se equivocaban y que los errores podían explicarse por el modo de las premisas cuando las dos primeras eran universales o sea o bien a o bien e universal afirmativa o universal negativa los sujetos mostraban una tendencia a elegir una conclusión universal o sea al final lo que hacen más o menos es emparejar dejarse llevar por esa atmósfera vale o sea universal con universal pero también encontraron que cuando las premisas eran afirmativas a y o sea universal afirmativa o particular afirmativa los sujetos mostraban una tendencia a elegir una conclusión afirmativa o sea lo que van a hacer también aquí es dejarse llevar por esa atmósfera afirmativa para caer en una conclusión también afirmativa bien este aspecto estructural del silogismo creaba lo que describieron los autores como una atmósfera que inducía a la elección de una conclusión del mismo tipo vale bien los principios de este efecto efecto atmósfera fueron formulados más explícitamente por beck y denny teniendo en cuenta la cantidad universal particular y la cualidad afirmativa negativa de las premisas por supuesto sea beck y denny llegan y dicen pues nosotros vamos a formular más explícitamente los principios de este efecto teniendo en cuenta la cantidad ya sea universal o particular y la cualidad ya sea afirmativa o negativa bien estos autores que dices que autores beck y denny los autores ampliaron el efecto para las premisas heterogéneas de la siguiente forma cuando las premisas contienen al menos una premisa particular entonces la conclusión es particular y dos cuando las premisas contienen al menos una premisa negativa entonces la conclusión es negativa este efecto recibió el nombre de efecto atmósfera y fue objeto de estudio de varias investigaciones centradas en la identificación y análisis de los errores vemos la diferencia entre lo que dicen estos autores woodworth y cells con lo que dicen estos beck y denny vemos que hasta aquí más o menos vale porque tenemos aquí bueno universal con universal bueno más o menos porque esto es particular con particular vale y aquí te dicen woodworth y cells cuando las premisas eran afirmativas los sujetos mostraban una tendencia a elegir una conclusión afirmativa y llegan beck y denny te dicen pues no nosotros vamos a decir además que cuando las premisas contienen al menos una premisa negativa entonces la conclusión es negativa y también lo llaman efecto atmósfera claro quién dice que pues lo que ya hemos visto vale distinguir entre unos y otros vale como el quién es quién vale bien bueno pues sigo no me voy a repetir porque este vídeo va a ser muy largo vale cells también sugiere que puede existir un principio general de prudencia por el que se supone que las conclusiones universales son menos prudentes que las particulares y este principio explicaría la preferencia que muestran los sujetos por las conclusiones particulares si al final a la gente le da miedo generalizar tanto como para una universal vale entonces lo que hacen es elegir algo particular para no equivocarse por así decirlo vale para ser prudentes de ahí que se llame principio general de prudencia por ejemplo yo os he puesto aquí un ejemplo un poco tonto pero bueno todos los cines son blancos eso sería una universal afirmativa a bueno pues los sujetos tienden más a decantarse por algo más prudente como serían las particulares por ejemplo algunos algunos cisnes son blancos y o algunos cisnes no son blancos o vale cuidado aquí cuidado 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 porque si sigues leyendo te dice este principio no ha tenido demasiada aceptación sobre todo porque los sujetos producen pocas conclusiones particulares negativas o sea los sujetos producen pocas os vale pocas particulares negativas resultado contrario a lo que cabría esperar de acuerdo con el principio de prudencia porque claro el principio de prudencia te dice que los sujetos prefieren las particulares pero esto te está diciendo que en realidad no porque la particular afirmativa sí pero la negativa no los sujetos producen pocas conclusiones particulares negativas por lo tanto cuidado vale porque como vemos el libro te dice esto es así 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 pero se ha descubierto que no vale cuidado bien seguimos que por cierto si me voy equivocando en cosas me lo vais diciendo yo de hecho creo que voy a dejar de seguir a mi tutora porque dice un montón de cosas que están mal de hecho hoy le han hecho una pregunta súper sencilla de las tablas de verdad y lo ha dicho mal y todo el mundo me lo voy a apuntar y yo estaba alucinada si queréis compartir también tutores que sigáis que sean buenos por favor compartirlo en comentarios para que lo lean vuestros compañeros o por algún lado visible vale bien y que a mí también me viene estupendo porque ya os digo que creo que yo necesito seguir a otro tutor pero bueno venga seguimos vale la tendencia no lógica del efecto del efecto del efecto atmósfera en los resultados experimentales puede predecir un porcentaje aceptable de respuestas por ejemplo la hipótesis de la atmósfera llegó a predecir el 49 por ciento de las respuestas en el en el estudio de dickstein y el 43 por ciento en el estudio de johnson leer y vara sin embargo los propios autores woodworth y cells reconocieron que este efecto tan sólo explicaba la tendencia al error pero que no era propiamente una teoría del razonamiento si logístico hasta aquí te lo han repetido varias veces y te están diciendo que fenomenal este efecto vale que este efecto si explica ciertas cosas pero que no es propiamente una teoría del razonamiento silogístico o sea si te preguntan es en la hipótesis del efecto atmósfera de las premisas una teoría del razonamiento silogístico no bien seguimos asimismo al encontrarse que el efecto es distinto para los silogismos válidos que para los inválidos parece que debería haber algún proceso de inferencia además del sesgo de respuesta claro por otra parte la hipótesis de la atmósfera de las premisas no predice los distintos niveles de dificultad de los silogismos categóricos además esta hipótesis predice que siempre se dará una conclusión cuando los resultados muestran que los sujetos responden con frecuencia que no hay una conclusión válida cuando la tarea es de producción os leo literal del libro porque sabemos que muchas veces preguntan literalmente vale bien para resumir y ya terminamos aquí con la hipótesis de la atmósfera de las premisas para resumir podemos decir que si bien la hipótesis de la atmósfera de las premisas no es propiamente una teoría la tercera vez explícitamente donde te lo están repitiendo bien no es propiamente una teoría que explique la tendencia al error basada en el modo de las premisas lo que sí es cierto es que los efectos que predice son lo suficientemente importantes como para que sean explicados por las teorías y modelos sobre el razonamiento sí logístico categórico y como lo siguiente ya es modelos basados en la interpretación de las premisas y es mega largo creo que voy a cortar el vídeo aquí más que nada porque estoy muerta hoy o sea no tengo nada de energía de hecho me lo notaréis me voy a hacer un café un té algo que me espabile y vengo y os grabo esto y lo voy subiendo pues cuando pueda vale os lo dejo aquí bien vale